Sí, este fin de semana comenzamos con la actividad. Lo más próximo que tenemos es el viernes. El viernes 22 de mayo, el Museo Municipal Cacalwincul estará presente en la ciudad de Villa Gesell en un encuentro de museos. Allí es el cuarto que se realiza. Con esta presencia se dará información de toda la actividad inherente a Maipú y también y sobre todo al museo. Posteriormente, el día sábado 23 de mayo a las 21.30 horas una nueva edición de Maipú en conciertos. En esta oportunidad con el conjunto vocal e instrumental Santaires que hará el deleite de todos los que nos acompañen. Como siempre decimos, es en el Teatro de la Sociedad Italiana 21.30 horas con la entrada libre y gratuita. El domingo 24 tenemos la actividad. Una que se genera en la ciudad de Santo Domingo, en esa localidad. Estamos presentes con la proyección de una película infantil a las 16 horas para todos los niños y la familia que desea acompañar. Y posteriormente, el domingo también se abren las puertas del Museo Municipal Cacalwincul con la muestra cuando nacía la Patria del Museo Petoruti. Posteriormente, ya el lunes, tenemos todo lo inherente al 25 de mayo, la fecha Patria. A las 10.30 horas tendremos el Tedeun en el templo de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, nos trasladamos a la Plaza General San Martín, a la Plaza Aleta Manuel Belgrano, donde allí se hace el acto protocolar. En esta oportunidad, el número artístico lo harán unas parejas del Taller Municipal de Danza Folclórica. Posteriormente, ya a las 12 del mediodía, la gente del barrio Unión van a ofrecer comidas típicas para todos aquellos que quieran degustar. Y a las 14 horas comenzará la parte artística recreativa, donde luego de izar el pabellón nacional y también Simón Fay, entonará las estrofas del himno nacional argentino. Posteriormente, tenemos todos los números con artistas locales, la danza con el Taller Municipal de Danzas Folclóricas, como cierre la gauchada de General Madariaga. Y creo que también puede haber una sorpresa de músicos locales que están preparando. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que las actividades que se han programado sean del agrado de todos.